Son las 6 y 5 de la tarde, estoy en Burgos y estoy a punto de hacer el Running San Juanero, ahora a las 7, que hemos quedado con unos cuantos locos a correr. Por cierto, mañana lunes a las 7 de la tarde estaremos en Logroño, dejo el link aquí abajo para el sitio exacto de quien quiera apuntarse. Y para ser sinceros, a día de hoy y a esta hora, no tenía putas ganas de hacer el vídeo. La verdad es que estos días voy muy de culo, haciendo la gira, me cruzo el país en bicicleta, llego a la ciudad, hago el Running, hostia ducha, te encuentra un nostal, quédate ahí, no sé qué, y sal a correr. Y la verdad es que los vídeos además de estos días están funcionando bastante reguleros, con lo cual de repente en la cabeza me ha pasado un que les den, que les den a los vídeos, no a vosotros. Y no tenía putas ganas de hacer este vídeo. Y entonces cuando tengo estos momentos ahí de ir ahí medio desmotivado, medio jodido, de repente me he ido a la lista de reproducción a buscar un vídeo que me encanta y que se llama Encuentra tu grandeza. Greatness, it's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few. For prodigies. For superstars. And the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Da igual si esto es un anuncio de Nike, de Adidas o de su puta madre en vinagre, yo creo que transmite muy bien eso. A veces tendemos a pensar que para el San Juan encontrar su grandeza es hacer un Iron Man, es hacer un Ultraman, es hacer Mongolia, es hacer la Titan y cinco Iron Man seguidos, es dar la vuelta al mundo, es llenar un teatro en visto lo visto. Y qué cojones, mi grandeza, o creo que encontrar mi grandeza, se trata en el día que no tengo putas ganas de hacer el vídeo, hacerlo. El día que no tengo ganas de entrenar a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, pues hacerlo. El día que me tengo que levantar a las 6 porque he quedado para rodar no sé qué, porque luego tengo que trabajar y luego entrenar, pues hacerlo. Y para vosotros encontrar vuestra grandeza a veces será salir a correr 5 minutos. A veces será trabajar hasta una hora más tarde porque no sé qué. A veces será aguantar a vuestro hermano y no mandarlo a la mierda porque no sé qué. A veces será aguantar a vuestros padres o aguantar a vuestros hijos o lo que sea. Siempre pensando que ese es el plan que queréis seguir y que eso es lo que en realidad o os hace feliz o os hace mejores personas o os hace seguir esa ruta para decir venga, tira para ahí, tira para ahí, tira para ahí y lo que decimos siempre, ¿no? Tira, 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 un paso, un paso, un paso, un pedal, un pedal, un pedal, una abrazada, una abrazada, una abrazada. Así que me hace pensar eso también, que ayer en Valladolid, a pesar de que yo hoy no tengo putas ganas de hacer el vídeo, vinisteis muchos a correr que hoy debutabais en vuestra primera media maratón. Muchas veces me decís, ay, es que esto comparado con lo que haces tú no es nada. ¿Qué cojones? Para el que hace la media maratón, hacer una media maratón es un gran logro, para el que hace 10 kilómetros, 10 kilómetros y para el que hace 5 o 2 o 1 es una pasada. Así que, señores, a no rendirse, a darle candela, espero que os haya ido muy bien la media maratón. Ahora vais a correr con los chavales de Burgos y os dejo con el entreno de ayer en Valladolid. Y si queréis, nos vemos mañana en Logroño a las 7 de la tarde. A todos listos, sí, empezar y a correr un poquito. Aquí tienes al del Ultra Boost y al de Metallica. La combinación perfecta. ¿Qué? ¿Cómo vais, chavales? De puta madre. ¿Bien o qué? Calentando para mañana, para los 21. ¿Sí? ¿Los haces tú también o qué? A tope. ¿Cómo los llevas? Jodido. ¿Por qué, hombre, qué ha pasado? Mira. ¡Hostia! Pues no, no, no casques hoy, eh. Tranquilamente y mañana también. Ya vamos bien, hombre. Bueno, ¿y tú qué tal? Yo calentando para los 42 del domingo que vi. ¿Dónde, dónde? Berlín. ¡Oh, qué cabrón! Espera que aquí hay un full equip, headband, camiseta y te vienes desde dónde? Desde San Andrés. ¡Con dos cojones, hombre! ¿Cuántos kilómetros estás pegado? 250. ¡Hostia, chaval! Ah, pero en coche. Ah, digo, a ver si se habrá venido en bici como yo. Y se ha jodido el asunto, me va a dejar en ridículo el chaval. No, no jodas, no jodas. Bueno, hombre. Siempre en clase. Todo está valiente de aquí. ¿Qué edad tenéis? 16. 16 años. Y con la mochila ya, eh. Se venimos desde Valencia. Nacho, Nacho, Nachete, como me entere que suspendes, te voy a cortar el cacahuete. Que no puede ser esto de repetir, hombre. Que correr está muy bien. Que ver vídeos también. Los de YouTube, los otros también están viendo. Pero coño, chaval, estúdiamme un poco. Y si no has chuletas que no se enterará ni Dios. Pero, y si copias que no te pillen. ¿A qué hemos venido a correr o a hablar por teléfono? Negocios, negocios. Quieto. Quieto para... ¡Ven, que os aplausos, buen hombre! The technician. A ver. Pasaría en YouTube. A ver, ejecutivo. ¿Qué está pasando aquí? Hablando con... Dile, compra, compra. Compro, compro. Compra, compra. Hablando con la jefa. Venga. Ah, coño, pues si es la jefa. ¡Epa, que te he pillado! Te he pillado de imprevisto. No quieres salir en el vídeo, pero me ha traído una camiseta y digo, el precio que tienes que pagar para que la camiseta salga en el vídeo es salir tú y explicar de qué viene la camiseta. A ver, enséñame. Lo que hay que hacer. Venga, mira. Bueno, pues este verano tuve la ocasión de ir a Nepal y cuando estuve allí me di cuenta de que la mejor forma de colaborar era a través del turismo. Entonces cuando llegué aquí realicé un proyecto para invertir a través del turismo allí. Entonces pues lo he llamado Viaja a Nepal, Invierte en Nepal y nada, este es el detalle que te quiero dar, que te quiero hacer para que lo tengas y oye. Muchas gracias. Vamos a dejar algún link por aquí abajo. Y oye, más dicho antes, que te leíste el libro no sé cuántas veces en Nepal. Bueno, me lo leí una barbaridad cuando estaba allí en el tiempo libre porque además como estuve este verano y era época de Monzón, pues llovía mucho. Entonces cada vez que leía y que no podía hacer otra cosa... Ah, por el libro. Leía, leía, leía. Además buscaba las citas épicas que me habían gustado. Muy bien, ¿te gustó el libro entonces? Me encantó. Ahora como fue que me dijera, mira, la primera vez sí, pero las otras una puta mía. Que no. Oye, un placer. Muchas gracias. Muy buena faena, muy buen trabajo. Dejamos el link aquí abajo y a seguirle dando, a ver si entre todos ayudando un poquito y con el granito de arena, ayudamos en nada. Muchas gracias. Venga tío, un placer, encantado. Y hasta la próxima.